cuando paseaba a su pequeña hija en un parque de la urbanización Monserrate, en Trujillo. Las cámaras de seguridad del municipio registraron lo sucedido. La mujer caminaba distraída, mirando su celular, sin percatarse que a pocos metros le esperaban dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos finge cederle el paso para luego arrebatarle su celular. La mujer no lo duda, y sin importarle exponerse a un peligro mayor, se enfrenta al bandido. Incluso persigue al sujeto dejando a un lado a su hija. Los vecinos de esta urbanización denunciaron que este tipo de robos se producen con frecuencia y exigen mayor presencia de las autoridades. ¡Suscríbete al canal!